El director general de la Cora TVT, José del Carmen Chable Ruiz, afirmó que hay una gran batalla en los medios de comunicación, pues no existe una ley que regule el Internet. Se dijo que debe estar atento a la saturación de información falsa al disertar la conferencia Medios de Comunicación y Derechos Digitales. Durante su intervención en el ciclo de conferencias Proyecto de Nación 2024-2030 organizado por Morena, Chable Ruiz puntualizó que la regulación del Internet está presente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y Alemania, además de que actualmente a través de un dispositivo se manifiestan las ideas sobre la vida pública. Lo que a mí me ha preocupado siempre es de que en todo México no hay una legislación en materia de comunicación. E incluso no se ha podido ni regular el uso del Internet. En el grupo de los ocho, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y Alemania pudieron regular el Internet. Y como pensaban los griegos con relación a la política representativa, la democracia representativa, ese interactuar entre ciudadanos y ciudadanos, hoy se da en las redes, hoy se da al Internet. En esta lea global, cada uno de nosotros trae un dispositivo para tener una comunicación, para interactuar entre nosotros y para hablar, ¿sobre qué? sobre la cosa pública, sobre cómo nos va en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra comunidad, en nuestro Estado, en la Nación. Esa es la importancia y la fuerza que tienen hoy las redes sociales, el empoderamiento que hacen las plataformas digitales. Y nos enfrentamos a fenómenos a fenómenos que necesitamos estar atentos. Como parte de la ponencia, Chablé Ruiz comentó que las plataformas digitales han permitido llegar a puestos de elección popular y expulsión de algunos países, lo que refleja el poder de las redes sociales. Tenemos la infundemia, la saturación de información que nos lleva a veces a desinformarnos, porque es tanto bombardeo de información que toda esa información no tenemos la capacidad para analizarla, para desgozarla. Y la otra son las fake news, las noticias falsas. Y las fake news, no solamente se publicitan en las redes sociales, sino también se va de boca en boca, de persona en persona. Y por último tenemos la inteligencia artificial, que está últimamente los últimos meses. Por ello señaló que actualmente la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco cuenta con una cobertura en todo el Estado. Consegue estaciones de radio donde las diferentes dependencias se informan sobre sus acciones, así como los municipios, con el objetivo de que la población tenga conocimiento de lo que se hace. Chablé Ruiz subrayó que por eso es importante poner atención sobre todo lo que se está haciendo en nuestra vida diaria con la tecnología de la información y de la comunicación. En el evento también se contó con las ponencias del subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático, Gary Leonardo Arjona Rodríguez, del director de la Unidad de Información del Ejecutivo, Fernando Morales Pérez, y del subsecretario de Ganadería de la SEDAFOP, Arturo Carabeo Márquez, entre otras personalidades. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.